Y por fin la nueva actualización de Netlandia, la mejor actualización, esta es la más pesada, que a mí me costó 20, o sea, la estaba descargando y tuve que instalar hasta un juego para instalar esto, muy grande, bueno, vamos a reaccionar a los cambios, y miren, este es el primer cambio, o sea, miren, miren, ya lo vi, ya lo vi, mira, cambió harto. A ver, por acá, uh, mira ese montón de edificios, agregaron muchos edificios, a ver, este primero, este primero, a ver qué tiene, ah, una tienda de ropa, miren, y es cuero pintado, miren, está pintado, a ver, está barato. Ahora vamos al hospital, a ver, hay un esqueleto, se muere una persona, se muere una persona ahí, se muere una persona ahí, se muere un esqueleto. ¿Qué? ¿Qué es esto? No tienen nada, no han llegado las cámaras ahí, no han llegado todo. Seguro porque como la acabaron de poner, no se ha existido a nadie. Sí, a ver, uh, miren, le pusieron acá, miren, le pusieron, eh, cosas, miren, le pusieron, eh, cosas, eso ya estaba, eso ya estaba, pero igual vamos a ver. Eh, estamos saliendo, pero, ¿qué es esto? Mira, 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 en un edificio que ahí no lo tengo en cuenta, a ver. ¡Ey, zombies! ¡Ey, qué hacen acá! ¡Ey, zombies! ¡Ey, zombies! ¡Ey, zombies! ¡Ey, zombies! ¡Ey, zombies! ¡Ey, zombies! ¡Vamos a entrar aquí,OO! pero pero mira mira está súper alto lo mejoraron vamos por partes no miramos de lejos ya se tapó el hueco de camina pero vamos por el otro lado por el otro lado por el otro lado una nueva carretera ahorita vemos la carretera me parece sospechoso parece un hotel a ver ah no es una casa mira 30 de 2 la casa número uno de más bonitas ah pero no hay escaleras hay que ponerlas pues está bonita y yo vi que tiene patio yo vi que tiene patio tiene patio y acá a de pronto el huerto uno lo hace bajo tierra porque mira 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 la piscina tiene cristal mira entonces para que entre la luz entonces de pronto abajo es el huerto yo me imagino que acá es donde se controlan todas las cosas de la piscina o no no creo bueno vamos a ver la la nueva carretera por donde se sube no me digas que esto fueron todos los cambios no porque antes de seguir quédate acá conmigo no me hagas trampas eh no me hagas trampas no te subas todavía ok donde estas? ah ok bueno vamos a leer los cambios yo los voy a leer los cambios que nos puso Sergio que nos puso música épica cuando te mando todo bueno es ok estamos donde estas? te mate donde estas? te mate bueno eh pues bueno ay tengo un papel tengo un papel espera espera tengo un papel tengo un papel mira te voy a este que tengo otro reporte de guerra nivel 8 mira se llama reporte de guerra nivel 8 yo también lo tengo yo también lo tengo mira mira ahí lo tienes que sera eso? que sera eso? de la guerra de guerra nivel 8 y 6 sera como en fornite que dicen reporte de realidad o? si se puede mira esa uff esto es el autopista solo no? no esta la autopista no lo tengo en el cartero ah si esta la autopista no lo tengo en el cartero mira 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 ya no acabe roca espera 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 pero mira mira no no es hacia agua está en un punto de llevar hacia otro lado pero mira mira para eh mira mira no pero mira ya ya hay roca ya no hay agua en la explosión mira mira y hay obsidiana que dice? que dice? que dice? que dice? que dice? rotonda bogotá? bogotá? como que bogotá? mira mira se puede ir para bogotá lo taparon lo taparon siguen construyendo y acá y por allá llevan no creo que van a seguir construyendo no creo que van a seguir construyendo no creo que van a seguir construyendo pues entonces para que puedan bogotá a ver ven 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 acá se cayó no pero a ver miramos no caigo en la roca mira 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 ya se piedra hizo no se cayó no se cayó se como se vio lo degrado no no mira ya se convirtió todo en roca y cuando anuncian y cuando anuncian los presidentes que ya están montando todo no eh pero estoy grabando si se grabó ah que bró no me acuerdo de haberme dado el botón de cierre no importa mmm ya lo aventó me encantó un caballo mira todo cogemos la oxiglana no? cogemos la oxiglana no 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 si uff es ilegal no no es ilegal porque es natural oh oh que es eso? son mineral precioso quita quita lo rompo para mi no para mi tengo tres corre no que te pego con la chente me pego mmm noo a ver ya dejemos de matarnos se rompa el escudo dejemos de matarnos me maté el ticán dejemos de matarnos me maté el ticán no me maté el ticán ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Compí la armadura! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sepeate, Wendy! ¡Mira! ¿Qué pasó? ¡Hay perro! ¡Que hay perro! ¡Ah! ¿Porque hay perro? Mira, voy a mirar el perro Con masa mina perro Vamos del otro lado A ver si hay algo ¡Sí! ¡Mira! ¡Hay algo! ¡Taparon la vía del tren! ¡No! ¡No! ¡No rompas que hay fuego! ¡Mira! ¡Hay fuego! ¡Se está quemando! ¡Se estrelló el tren! ¡Pero mira! ¡Está! ¡Mira! ¡Se quemó! ¡Se quemó el tren! ¡Se quemó el tren! ¡Miren! Oye, miramos a ver la estatua de Mexicolombia A ver si le pasó algo Porque en el póster se veía que... Algo le pasó ¡Ay! Le pusieron luces en la sobre ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Mira el tapete ahora como está! ¡Mira! ¡Lo remodelaron! ¡Sí! ¡Mira lo remodelaron el tapete! ¡Pero esta no es la estatua de Mexicolombia! ¡Mira! Es esta! ¡Mira! ¡Cambio en el tapete! ¡Antes no estaba toda esta eliminación! ¡Ah!! no es una excavadora están acá construyendo algo, de pronto una vía del tren o no sé a ver, dice secretos es que estos días han aparecido muchos gatos no ataque, no ataque, no ataque, mira, mira, no ataque, no ataque, mira bueno, no tan fuerte, no, al menos no destruyó todo el montaña hay mucha, mucha fauna ahora también hay, oye, mira, ah, solo me sabe el crafteo de la beta ya está volando a ver, debe haber más cosas, a ver, ¿qué es el secreto? ahí va en tu casa, eh, espérate, espérate, hay como un cobre en tu casa ah, es donde uno pone el dinero pues sí, yo me voy a mudar, ¿sabes a cuál? yo me voy a mudar, ¿sabes a cuál? yo me voy a mudar el agua, no te creas no, yo yo vamos a ver si consigues 30 por lo menos yo yo ya conseguí 25 yo ya conseguí 25 yo tengo, yo tengo, uno está y 24 ¿cómo que uno está aquí 24? uno está y 24 esmeralda ¡viene un creeper! ¿cómo que uno está aquí 24 esmeralda? ¡un creeper! eso no lo tiene nadie voy a ir a mi casa, bueno a mi antigua casa voy a ir a mi apartamento a ver si hay más personas me han pedido que sigues corriendo la gallina no creo no sé qué a ver a ver hola te hemos puesto una multa de 15 en 1.5 en el 2 porque rompiste el tapete de México y Colombia ¡ah! te pillaron, ¿ves? te pillaron ¿te acuerdas que en un episodio lo rompiste? porque ya pagué igualmente ya lo pagué págalo 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 que yo vea que yo vea no, porque tú porque tú ni estabas tú ni estabas ni estabas no, porque eso me lo pusieron eso me lo pusieron de vez que eso no tenía que romper el tapete no no, esto es de las materias esto es de la nueva actualización ¡correle que me mata! ¡correle que me mata! bueno, voy a, voy a ver ok Sariela hola soy hola Saso soy Juanvi te quiero llevar a ver casa ya lo hicimos hola Samuel soy Patasado y quiero tu casa por 3.5 a ver hola David quiero tu casa por 2 ah hola Samuel el Facebook ya sabe quiero tu acto por 4.5 hola Samuel David quiero tu casa por 2 ah David y diagramaselo jaja pobrecito no 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 yo dije que te iba a llevar a ver casa uy hay un yupe creo que se lo voy a vender aquí en mi coche entonces ¿por qué me metí? es que si colombia oye metí esto lo que estoy jugando y estoy jugando ¿qué? oye ¿qué? ¿qué puse yo? lo siento chicos pero bueno ya voy a subir el precio de los millones a 3 millones por mes o sea le bajaste o sea le bajaste o sea le bajaste no 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 porque antes eran 4 en el 2 ahora le puse 1 a 7 en el 2 aaaah le puse 1 a 7 ok a ver a ver ¿qué otro cambio hay? sí deben haber más secretos ¿no? aaaah miremos a ver quién es el más rico tú o yo sapo pato 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 asado puede escribirle a Sergio que si me puede decir que el que decía a ver espera mira mira que tenía una skin de gato voy a mirar la skin de Wanda la skin de Wanda ya vi que es espera ay ay me puso otra skin espera estoy mirando ay acá no la skin de Wanda es un gato o sea fue Wanda o sea fue Wanda y cuál caso de Wanda la que yo le vendí o la que o la mía no porque la que él tú le vendiste pues son sus cosas no entró a tu apartamento ok ehm Sergio Rodríguez puso alguna regla que diga que no se pueden explotar casas no es que no explotó ninguna casa es que a ver las reglas son de que no se puede o sea se puede robar pero igual pilla y si hay ehm si el que pide que lo metan a la cárcel tienen pruebas lo meten a la cárcel a ver a ver le voy a ponerle la denuncia mira la fiscalía la fiscalía y de paso le doy el reporte de guerra nivel 8 para ver si le puede ser de algo para que no le dieran a mi porque no lo hacemos siempre soy a ciudadanos ya ves por allá espérame se acaba de romper las patas espérame si no rompe las au donde está la fiscalía la fiscalía en donde se bota ya mira ya ah que por cierto anunciaron que se murieron todas las personas y que se convirtieron en zombies son zombies las matas no se que estas diciendo no pues todos los que estaban allá se murieron por un por un zombie ok eh ya la casa ok ya no tengo casa porque voy a mudar a la de nintendo ok pero me voy a mudar a la de nintendo entonces ya coge el dinero ahora coge mis cosas voy a dar la la denuncia hola buen día tengo pruebas de quien le robó a 64 yo le he usado en 44 y se que el que me robó me manda a 10 tengo una prueba y es que en el cartel que borró sesión decía que él tenía un estilo de gato y quien tenía un estilo de gato y quien tenía un estilo de gato manda a 10 entonces él siguió pero se prendió la cárcel y se me volvió todas las cosas directamente manda a 10 enviar ah no le deben enviar o algún correo fiscalía mexicolombia barra netlandia arroba hotmail.com listo hondi ven espérate 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 es urgente ya voy ya me estoy tepeando au mira mira lo que pasó y ya voy que se destruyó no sé que pasó con creeper con creeper obviamente bueno déjame mudarme a la casa y intento otra vez no esa es mía coge no no ni siquiera te la ha vendido dije la casa de nintendo dije la casa de nintendo oye porque golpe de las esmeraldas del cubre porque eso se puede cuando uno va a vender la casa entonces coge su dinero luego lo va a vender por el dinero que quiere entonces lo vende mi apartamento por más dinero solo se puede tres más máximo igual ya lo vendiste ya lo estás vendiendo ya lo pude mamá espérate voy a ver todas mis cosas mis camas la comida la comida la comida episodio Yo te recomendaría una casa que doy Que te puedes comprar la más alta O también te puedes comprar La La de diamante También te puedes comprar la de diamante Pues puedes pedir que la arreglen No puedes pedir mejoras ¿Tú qué me vendes, señor? ¿Por qué puedes ser tan solos? ¿Cómo así, locos? No No me sirve No me sirve, ¿pero qué es esto? No lo voy a llevar ¿Qué me están vendiendo? ¿En serio? ¿Mi tapete? ¿Pero qué, carajo? No me sirve con la casa ¿Mi tapete no venía con la casa? 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 ¡Uy! Tengo una idiota Hay mucha gente que me ha estado preguntando por mi Twitter Eh, que pues sí, no, porque yo tengo Twitter Yo tengo Facebook Ah, bueno Eh, me está preguntando que cuando vamos a volver a Android Word No tengo idea Ah, yo Pero, eh Hay un cambio que yo hice y es que todo Atento Si es que quiero volver a Android Word Todo Todo Ocho bien 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 Todo 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 No, las cosas obtenidas por el banco Por el banco se quitaron o sea, son las cosas que fueron conseguidas legalmente se se dejan se dejan, pero todo lo que conseguimos en el banco, chao o sea, yo entré un día y chao pico chao, no, el pico no, no, a cha me quitaron también no, no no, un canal para niños, no no es un canal de grandes, no Minecraft, ¿qué te pasó? vi una oveja que estaba comiendo pasto supuestamente pero en realidad y la mamá estaba de espalda no 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 estudió nada sí, mira pues un poquito pero no estudió nada es que ahorita ahorita estaba viendo una oveja chiquita que le estaba que le estaba haciendo un perrito a su mamá ¿cómo así? o sea que tenía la cabeza y estaba haciendo como si estuviera comiendo pasto y la mamá estaba de espalda y se le metió por dentro la cabeza en la cola de la mamá ¿será que hay alguna puertica o le tengo que quedar aquí de pobre? pues no ah, que pero hey, no me pegas que me voy a morir ¡curre, curre! ¡eh! ¡ay, caramba! ¡curre! Sergio, debería poner una regla que no se pueda matar no, eso ya no, no, no entonces si viene un ladrón entonces ¿qué le hace? le dice hola, ¿quiere un cafecito? ¿se lo sirvo con amargo o se lo sirvo con dulce? con azúcar o sin azúcar o quiere un tintico ¿qué quiere? quiero matarte ¿no dice? ¡ah! ¿quiere matar a mi perro? ¡no! si quiere matar ¡oops! no, no, sé aquí en Tetus quiero matar a Trabajos ¿quiere matar a Oz? ¡Eres pelotudo! ¿o te haces? ¡Elo tú! ¡caramba! bueno, entonces a dormir a dormir a vivir a vivir a vivir ve a la casa de Nintendo y te mato duermes ahí y en el siguiente día te mato no, mentira ve a la casa de Nintendo y duerme no, yo voy a ir a mi apartamento no, ¿what? no, ¿what? bueno, en realidad sí lo soy pero pero en Minecraft no pero no, es amigo de sus papás uff termina aquí el que me dice oye, mira le hicieron carita por detrás a lobo en el Andes como un perrito quiero ir a mi apartamento yo quiero ya a Mimi ir yo también pero no encuentro mi apartamento acabo de pasar por frente del conjunto y no me di cuenta tengo que volver otra vez a donde estaba por pendejo bueno, mi apartamento ya lo desecogé así que tengo que volver a poner una cama y a dos ¿quién se lo transporta a mi casa? ¿cuál? ¿tu? ¡ah, monstruo! ¡sí! ¡oh, happy! ya me toca ok, primero vamos a poder cuidar Juan Juan, ché Juan y no sé dónde Si quieres A la casa No que tienes una sal Vete a la A la torre esta Yo voy a ir al banco Espérate, espérate Dame comida A ver Toma Ahí Perdón, toma ¿Dónde quedaba el banco? No, es que cada vez que voy al banco me confundo No sé si está más atrás o está más adelante Bueno, voy a seguir desocupando mi casa Para irme a la Nintendo Y que no me hagan el matanga O la changa o la chancla Voy a quitar todos mis cofres Voy a comprar la nueva casa No ¿Dónde es que está? Ahí está ¡Listo! ¡La compré! ¡La compré! La compré ¿La qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a hacer? Corre, 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 corre ¿Qué vas a hacer? Que si yo tienes dos casas Entonces yo no puedo guiar con otras No, por... No Ah, bueno Si quieres estoy gratis La de Nintendo para mí No, ya tengo la de Nintendo ¡Ey, no! Y además tengo mis perros acá No te las puedes quedar A ver A ver Déjame le pregunto a Sergio No me mates o no le pregunto Y no te doy nada Ok Déjame le pregunto a Sergio Ok No me preocupes Mira A ver Que otra casa me coma Mira Me está escribiendo Que no Que tú no puedes elegir La casa de otro jugador Que el jugador Tiene que elegir Qué casa se puede quedar O si no O si Eh No Que uno máximo Se puede quedar Entonces me quedó La de Nintendo Y la nueva Y te doy la gris ¿Cuál gris? La que está cerca De la mía nueva Esa es la segunda mejor casa ¿Cuarenta y dos? Oye ¿Por qué pones Cuarenta y dos Son dos Son cincuenta y dos No Son treinta No Son treinta Es porque pones cuarenta y dos Tienes que ir dividiéndolo Es que lo puse con 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 más dinero y todo Porque es millonario Ay No puede robar dinero Sí Te pones A los treinta Ah Eran treinta Eran treinta Me los pongo Ah, ¿qué te pasaste? ¿Qué hiciste? Espera, déjame a mí Déjame a mí Déjame a mí Déjame a mí Bueno Mira, esta es la casa Que tú te puedes quedar Ahí está No, está gratis Te la voy gratis Uy, gracias Caramba Como a mí no me rompió el casco Estoy calma Mira Ah, tengo que Tengo que Coger a mis perros ¿Qué es la mejor casa de pocos? Ey, mis perros ¿Dónde los llevo? ¿Cómo los llevo? Llevándolos Sí, pero ¿Cómo hago una cuerda Para llevarlos? Es que esta carrera ¿Cómo se hace? No A ver, creo que yo tengo limos No me lo puedo creer Que no tenga ni un limo Oye, ¿tú tienes limos? Pues las bolitas de lime Ok, no tiene No, entonces Es como los traslados Alguien me dice ¿Cómo, porfa? Ah, bueno Yo voy a hacer un casco ¿Cierto? A ver ¿De qué me puedo hacer el casco? No me lo voy a hacer De diamante Ah, bueno Ah, tengo que cober Todos mis minerales A ver Los diamantes Espérame, espérame No se pedimos los todos Pero es que yo estaba acá Bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Para arriba Para arriba Para arriba de la casa Es muy grande Porque Tenemos que ir En donde Tenemos que ir En la zona Una zona Una zona Una zona más importante Tenemos que tener En la vida Ay, otra vez me caí Otra vez me caí Pero que cosa Así 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 Ay, ya por fin Listo va Es que es increíble Es que las Es que las manifestaciones Han estado duras Ay No No rompas toda la casa Está rompiendo toda la casa No rompas toda la casa Bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Un montón De ser así Denle un me gusta Y suscribanse A los dos canales Nos vemos En un próximo video Adiós Carambolo